Dios te bendiga Mira, hoy quiero hablarte brevemente sobre El insistir en la oración La persistencia en la oración A donde llegamos cuando dejamos de insistir Y a donde llegamos cuando continuamos insistiendo Voy a leer en Lucas 18 Y anteriormente había hablado sobre Lucas 18 Sobre no desmayar Pero ahora traigo una palabra diferente Dice así Lucas 18 También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar Diciendo había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre Sin embargo porque esta viuda me molesta Le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia Y dijo el Señor Oí lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Entonces primeramente yo pregunto ¿Acaso el Señor no te escucha en tus peticiones? ¿Acaso el Señor está ajeno a tus situaciones? Esta pregunta que yo hago son muchas de las preguntas que muchas personas se hacen a sí mismo Hay muchas personas que están pidiendo petición Hay muchas personas que están esperando en Dios algo, un milagro Hay muchas personas que están viviendo situaciones con algún miembro de la familia Y están esperanzados en que Dios le conteste En que Dios le diga algo Están esperanzados en que Dios haga algo acerca de un milagro Pero nada pasa El Señor no hace nada Pero tampoco el Señor no hace nada Tal parece como que nadie nos escucha Tal parece como que nuestras oraciones, nuestras peticiones están quedando en el vacío Entonces ahí es cuando el enemigo, Satanás Comienza a querer ganar ventaja Y comienza a jugar con tu mente Y comienza a decirte Pero tú pides y pides y pides y nada pasa Tú pides y pides y pides Y a ti nadie te escucha Pero también pasa esto Que en nuestro diario vivir nosotros vivimos una guerra continua Y solemos Solemos porque estamos en un cuerpo imperfecto A veces a fallarle a Dios Aunque pedimos perdón A veces fallamos Y Satanás se quiere aprovechar de eso Y quererte meter en tu mente Que tú no eres digno de recibir lo que estás pidiendo Porque pecados en esto Porque pecados en aquello Y ahí es cuando él comienza a querer debilitar tu fe La fe es muy importante para tu poder recibir Sin fe es imposible agradar a Dios Y Satanás va a hacer todo lo posible porque tu fe mengue Va a hacer todo lo posible para que tú dejes de creer Vas a hacer todo lo posible para que esa fe Que tú tienes con la cual tú comenzaste a pedir A insistir A creer Comience a menguar grado a grado Satanás no va a hacerte la guerra De repente Él va gradualmente Y comienza a atacar tu fe Para que tú comiences a dudar De que Dios lo va a hacer De que Dios te esté escuchando Mira Todo tiene su tiempo en esta tierra Y cuando tú comienzas a pedir Desde el mismo instante que tú dispones en tu corazón El pedirle a Dios Involucra a Dios en algo Dios te escucha Pero ¿Qué pasa? Hay guerra en los aires Y aunque Dios despache la bendición inmediatamente Como hizo con Daniel Hay guerras que se están batallando en los aires Y tu fe es determinante Para que tú puedas recibir Por eso Satanás siempre va a tratar De manipular tu fe De hacerte creer que tú no vas a recibir De hacerte creer que tú no eres digno Que tú no eres lo suficientemente digno Para tu recibir Que tú estás demasiado sucio O sucia para tu recibir Satanás va a hacer todo lo posible Por empujarte al lodo Y que te quedes en el lodo Y que hacerte creer que tú no eres capaz De salir del lodo Que tú no eres digno de salir del lodo Y limpiarte Que tú no eres digno de caminar Pero te tengo respuesta Si eres digno de caminar Si eres digno de levantarte al lodo Si eres digno de recibir Porque desde el mismo instante Que tú dispusiste tu corazón Y tú le crees al Señor Ya eso te hace capaz Ya eso te hace merecedor Simplemente no dejes que Satanás Manipule tu mente Que Satanás quiera jugar con tu fe Satanás puede quitarte la familia Satanás puede quitarte el trabajo Satanás puede quitarte tu economía Pero que no te quite tu fe Porque tu fe es lo más valioso Para tú poder derrotarlo a él En el nombre de Jesús Tu fe es lo que hace posible Lo imposible al humano Tu fe es lo que hace Que lo sobrenatural se materialice En lo natural Así que no dejes Que Satanás Quiera jugar con tu fe No dejes que Satanás Te quiera manipular a su antojo Sigue insistiendo Aunque tú no veas las cosas A tu favor Sigue insistiendo Aunque tú veas que tú estás orando Y las cosas mejor aumentan en tu contra Sigue insistiendo No importa Que si tú estás orando Por un hijo Y el hijo sigue rebelde Sigue creyendo No importa que si tú estás orando Por trabajo Y te cierran todas las puertas Sigue creyendo No importa que tú estás orando Por ese milagro Para recibir sanidad Y nada pasa Sigue creyendo Porque al Dios que tú le sirves Al Dios en el cual tú has creído Él solamente tiene Que decirlo con su voz Y decir Hecho es Inmediatamente las cosas comienzan a suceder Pero recuerda lo que te dije al principio Sin fe Es imposible agradar a Dios Es necesario que tu fe no mengue Tu fe En la que te va a seguir Moviendo Motivando Y es lo que te va a seguir Sintiéndote capaz De insistir Aún tú no viendo La situación A tu favor Tu fe Va a ser el motor Que te va a seguir Que te va a seguir dando fuerza En medio De nada En medio De que tú no estás viendo Las circunstancias A tu favor Tu fe Va a ser posible Lo que es imposible A la mente Mala Sigue creyendo No te canse Dios te bendiga Dios te guarde Sigue insistiendo Sigue insistiendo Porque al Dios Que yo le sirvo Y que tú le sirves No es sordo Y está pendiente de ti Sigue insistiendo Dios te bendiga Dios te guarde